Bueno, pues público, qué maravilla cuando la gente, que lo hacen muchos andaluces por el mundo entero, conecten con Canal Sur para las campanadas y Eva de repente esté inaugurando el año para gente que está en Tokio, en Alemania, que está en Montreal, que está... En todo el mundo, Juan, porque ya sabes que nos ven en todo el mundo, Canal Sur lo ve todo el mundo. Por eso te digo, por eso te digo, fíjate cuando tengas que decir las campanas en mandarín. Tien son, pen tian, tian tian. Tengo que practicar mucho, Juan. Tenemos que practicar mucho. Tienes que... No, tenemos, aquí hay que practicar para que le salga perfecto. Ahora llamo yo a Fernando y practicáis lo que os da la gana. Gracias, Eva Ruiz. Vamos a empezar hablando con Pedro, que le recuerdo viene de Sevilla, tiene 55 años, soltero y sin hijos, que dice yo he nacido para casarme, pero las estadísticas no le dan la razón. Nada. Nos ha casado ni una vez. ¿Cómo que has nacido para casarte, Leche? Hasta ahora has nacido para quedarte soltero. Sí, hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así. ¿Llevas solo cuánto tiempo? Por los 55 años. Ah, bueno, no. He tenido pareja, perdón, 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 perdón. He tenido pareja. Sí. Unas han duran más, otras han duran menos, otras han sido fugaces. ¿La última rompiste hace? Pues cinco o seis años. Bueno, rompí. Pero lo único es que ella vivía en Segovia. En Segovia. Y tú en Sevilla. Y la distancia es el olivo. Bueno, se han visto, pero dicen que es que ya lo verán ustedes. ¡Vamos!